¿A dónde vas? ¿Qué onda? ¿Qué más? Botellas de cristal, yo te paso a buscar Un cuartito en la suite del Intercontinental Tú, mi morrita, mi ex especial Solo dime a dónde vas, ¿qué onda? Bebé, ¿qué más? Botellas de cristal, siempre te paso a buscar Un cuartito en la suite del Intercontinental Tú, mi morrita, mi ex especial Lo que no haces la oficiada Quiero serlo, baby, como la primera vía Tú eres una diablo, triple X, triple C Blanqui, blanquita, como lana del rey Quédate en los días, feriado y los holidays Palan verte, todas Perdona que te jodan, pero Extraño a tu lola, Cocoa, así Calientita como Sinaloa Botellas de ciroc, y aunque la de nosotros se piro Todavía me hablas por Instagram cuando andas con él Pero ni quemba ni smoke, me cal, indique Tú eres hop, baby, como hay pique Por carajo, to' el que nos critique Crossfrey, no me publique A tu nombre yo no para de beber La vida sin ti no me para de joder Y antes de que vuelva a salir el sol, solo quiero saber ¿A dónde vas? ¿Qué onda? ¿Qué más? Botellas de cristal, yo te paso a buscar Un cuartito en la suite del Intercontinental Tú misma Rita, mi ex especial Aunque no sea la oficial Quiero serlo, baby, como la primera vez Tú eres una diabla, triple X, triple Z Tranqui, blanquita, como lana de rey Quédate dos días feriados y los holidays Aunque sea mi ex Y ahora somos tres Me diste decline Baby, ni la American Express Mudo en mi corazón Como cuando tenía tres Solito como Dr. Tres Aunque sea mi ex Y ahora somos tres ¿Quién puñata tú te crees? Todo lo que quería yo te lo compré Y termina solo como Dr. Tres Dime dónde va ¿Qué onda? ¿Qué más? Botellas de cristal, yo te paso a buscar Un cuartito en la suite del Intercontinental Tú misma Rita, mi ex especial